El nombre de la chica como no lo puedes sacar, la has conocido Y me dicen que si contestas las preguntas me van a dar un premio Entre una buena pizza y un pollito a la brasa, ¿por cuál se va? A la pizza Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, trastica más de la luna, el incomparable y el pésimo corte de cabello Y el día de hoy tenemos una colaboración con Mr. Classic, cuidado personal del cabello, la barba y putísimas cosas más que tu cuerpo necesita Mr. Classic y Poli Roni Salimos a la calle y le preguntaremos a la gente si sabe cosas acerca de su papito ¡Feliz día, papá! Venga a comer y disfruta esta por eso y mi entrevista Que hará que tú también te cuestiones y preguntes cosas maravillosas acerca de tu padre ¡Let's go! Oh, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias Puta, parecen gente muy linda, Lucina Sí lo somos Gracias Oye, escúchame ¿Alguno de ustedes quiere ganar, quiere participar y ganar premios para su papá por el día del padre? O sea, no sé si para mi papá porque no le hablo mucho, pero para mí sí, o para un tío Para tu tío que es como tu padre Es como mi padre, el que así que me ha criado Sabe todo de ti Sí, en verdad sí Muy cercano Perfecto Mira, yo te voy a hacer tres preguntas Perfecto ¿Tú las vas a responder? Yo feliz Y luego vamos a llamar a tu tío Perfecto Tu tío, si responde igual que tú estas tres preguntas Ay no Te llevas el paquete de premios para él Que incluye productos de cuidado masculino Gracias a Mr. Classic Mr. Classic Para que tu tío se vea recontra fino Suena perfecto Ya, excelente Primera pregunta ¿Cuál es su color favorito? Esta no se la va a saber él Mi color favorito es el rojo El rojo Rojo ¿Cuál es tu signo? Mi signo es Aries Aries ¿Y cuál fue el nombre de tu primera enamorada? Aranza 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 Todavía duele, se ve Aranza Tranquilo papi, ya pasó Ya, ahora toca llamar a tu tío Toca llamar a mi tío Y ponlo en altavoz A ver, vamos a ver Que no esté en reunión, esperemos Tío Hola, me están haciendo como una entrevista Para ver si quieres ganar unos premios Y tienes que responder tres preguntas sobre mí ¿Tres preguntas sobre ti? Sí ¿Me entiendes? No, 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 no No, es para ver qué tan bien me conoces Así que ya perdimos Pero hay que intentar Uy, ya A ver Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Primera pregunta ¿Cuál ha sido la primera enamorada de su sobrino? Que estaba en la casa, sí Claro, esa Señor Rodrigo, a ver, por ejemplo Podemos ir por otro lado ¿Cuál es el color favorito de su sobrino? De su querido sobrino El color favorito de su sobrino El rojo ¿El rojo? Lo pagó bien Lo dijo bien Lo dijo bien Buena voz Segunda pregunta ¿Qué signo es su sobrino? Por el cumpleaños, ¿no? De repente El cumpleaños Lo puedo olvidar Lo puedo olvidar Sí ¿Qué dijo? Ariel Ariel, sí, bien, bien El nombre de la chica ¿Cómo no lo puedes sacar? Lo has conocido Y por último Le voy a dar 30 segundos Para que nos diga el nombre de la chica esta Que bueno Que acá todavía causa estragos en la vida de Dios mío Vamos, usted puede 20 segundos Le voy a ayudar Comienza con A ¡Bien! ¡Lo tomó todo! Perfecto, señor Rodrigo Acá le hago llegar con su sobrino El pack de regalos que se ha ganado para usted Para que lo engría por el día del padre No puedo creerlo Está llorando el hombre, ¿ah? No puedo creer que sacó las tres En verdad es como padre, la verdad Sabe todo sobre mí No se había equivocado Está llorando, pobrecito Tranquilo Tranquilo, ¿no? Bueno, señor Rodrigo Lo dejo y muchas gracias Ahí le hago llegar acá con su sobrino Gracias, tío Buen día, buen día ¡Bien, güeyón! Me sorprendió a mí Puta, sí, pues Si te quiere, entonces Sí, si me quiere Todos pensamos que no Pero ahí está, pues Así pasa, así pasa Oye, te voy a dar los premios Vamos a hacer la magia del YouTube La magia del YouTube Mira No te más, no te más ¿Qué haces? Ahí, quédate, quédate YouTube ¡Wow! Mira, güeyón Para tu tío Ahí está Para que lo engrías En el día del padre Sí, increíble Sí, de todas maneras Se lo va a llevar Su shampoo Su recondicionador Y su cera, pues Gracias a Mister Classic Gracias, Mister Classic Una marca Una marca de productos Para el cuidado masculino Que hace que Uno luzca realmente Realmente bien Y masculino Lo usas tú, ¿no? Y Classic ¿Lo usas tú? Sí Se nota Realmente bien te ves Gracias, ¿eh? Eso ha sido un cumplido Que me ha tocado Mister Classic Así como tu ex ¡Wow! ¡Wow! ¿Mi ex te ha tocado? Sí Mister Classic Gracias Hola, chicas ¿Cómo está? ¿Todo bien? Soy Poli ¿Ustedes? ¿Cómo te llamas? Ramina ¿Y tú? Francesca ¿Y tú? Estrella Qué rápido, ¿no? Mira, escúchame Es bien fácil Bien, bien fácil Mira, yo te voy a hacer Tres preguntas Tú me vas a responder Luego llamamos a tu papá Si tu papá responde Igual que tú Se lleva los premios Los premios incluyen Productos para el cuidado personal Gracias a Mister Classic Mister Classic Y nada más Primera pregunta ¿Cuánto calza tu papá? ¿Cuarenta y dos? ¿Cuarenta y dos? Sí Cuarenta y dos Perfecto Segunda pregunta ¿Cuántas enamoradas Antes de tu mamá Tuvo tu papá? No sé ¿Cuántas horas No sé? Cinco Cinco Dos Dos ¿Dos? Dos Ya, perfecto Cuarenta y dos Y dos Tercera pregunta ¿Cuántos años de matrimonio Lleva tu papá Con tu mamá? No sé Este Cinco Cinco Le gusta el cinco Vamos a proceder A llamar a tu papá ¿Cómo se llama tu papá? Ronald Ronald Harto Ronald Lo diga, ¿no? Nombre de esa época Ve Los Ronalds Antes eran Después de eso Fueron los Ronish Antes de eso Eran los Ronalds A ver si contesto ¿Pon las dos? 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 Aló, papá Aló Por favor, deje su menú Bueno, puede ser el destino Sí Aló Papi, soy Frank Pues igual ¿Puede responderme estas preguntas? Señor Ronald ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, le cuento Está participando Su hija por un sorteo Para que usted se lleve regalos Para el Día del Padre Solo tiene que responderme Tres preguntas ¿Acepta? Ya, bueno ¿A qué creesas preguntas? No, son preguntas sencillas Por ejemplo La primera pregunta es ¿Cuánto calza usted, señor Ronald? Yo Cuarenta y tres Depende de los calzados No, sea cuarenta y dos Cuarenta y tres No sé Cuarenta y dos, cuarenta y tres Ah, perfecto Ya, excelente Segunda pregunta ¿Cuántos años de casado Tiene usted con su esposa Con la mamá de acá De Frank? ¿Cuánto tiempo de casado Tengo con mi esposa? Sí Veinte años Veinte años Veinte Veinte años Excelente Y nada Lo dejo ahí Porque ya Esa pregunta Se equivocó Frank Pero no importa Igual le deseamos Un feliz día al padre Que la pase bonito Igual, igual Gracias Hasta luego Ya, gracias padre ¿Cuál es mi esposa? Te has casado cinco Ah, casado De casado No de conviviente Ah, de conviviente Pues casado Tengo cinco años Nomás Ah, tiene cinco Ya, perfecto Vamos a la última pregunta Entonces Señor Ronald La última pregunta es ¿Cuántas enamoradas Tuve usted Antes de casarse? ¿Cuántas enamoradas Tuve yo? Sí No muchas Mi esposa nomás Mi esposa nomás No tuve más Ah, no tuvo más ¿Seguro? Claro Es que enamoradas Son diferentes Con amigas No, no, no Enamoradas Relaciones Unas mínimas nomás Ah Pues yo tuve hasta No muchas Digo Dos nomás Nomás No tuve Dos Dos nomás ¿Sí? Sí Dos Ya Entonces Me dice Que calzó cuarenta y dos Tienes cinco años de casado Y tuvo dos enamoradas Sí Porque Es lo único que he tenido Perfecto Don Ronald Entonces Usted Las respuestas que me ha dado Con las respuestas de su hija Sí coinciden Por lo tanto Le voy a dar los premios de su hija Para que le haga llegar Por el día el padre Gracias padre Gracias Muy bien Va bien Hasta luego Hasta luego Perfecto No sé No sé cómo has hecho Con tus pequeñas sugerencias Fue el destino Sí, sí El destino No, olvídate Todo el Perú ha visto que ha sido el destino Sí, no te preocupes Eh, bueno Vamos a hacer la magia del YouTube Pon así las manos por favor Ya Cierra los ojos Y los productos De Mr. Classic Para el cuidado personal De tu padre Aparecerán en Tres Dos Uno No te mueras ya No te mueras Tienes que seguir con los ojos cerrados No respires Vamos a empezar Pim ¡Qué increíble! ¡Bum! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! a míster classic y a sus productos a uno que permitirán que tu padre pase un sensacional día del padre gracias algo que decir a mí estoy casi ya polio ron gracias por esos premios muchas gracias y nada felicitaciones pásala lindo en compañía de tu padre y arriba pero pero gracias chicos ya pero no empecemos aquí en el concurso pues aquí papá vamos a llamar de los tres a mi papá para que para que tu padre el gran chávez lleve premios por el día del padre pero depende que le vas a preguntar te voy a preguntar a ti a mí y si las respuestas que tú me concuerdan con las que me va a dar el gran chávez los premios ya la primera pregunta cuál es el plato favorito tu papá para mi papá cualquier plato de que sea de cajamarca ya sea sus chicharrones con mote su cuy entre uno de esos dos está elige una ya voy a voy a pasar por cuy por cuy segunda pregunta tu papá tiene o tuvo una mascota y esa mascota que es su favorita tuvo nombre cuáles si este tuvo un perrito la chica se llamaba a su cociado es muy a esta vez la grancha de todos los que el gran chávez tuvo su chica que era claro que se llamó a de poco de pokémon y no olvídate olvídate se llamaba a su perrito su gato también a de pokémon el peguete su gato ya entonces mira vamos a tenemos el cuy y tenemos a goku tercera pregunta tu papá tiene un color favorito cuál es ese color mi papá no tiene el color favorito ya no tiene gran chávez a ver podría ser el negro pero el negro si el negro el negro bueno al señor chávez le gusta el negro y por un tema genético seguro acá nuestra amiga chávez también le gusta y por lo que vemos y pues le encanta el negro pero bueno es que tu viejo de haber estado tu papá que prefieres la pizza o el pollo a la brasa definitivamente excelentes estuvo nos siga vamos a llamar al gran chávez para estás ocupado lo que pasa es que ahorita me están haciendo concursar aquí este en el kennedy me dicen que si contestas las preguntas me van a dar un premio ya por eso te van acá el presentador te va a hacer preguntas y todas a responder qué tal cómo le va señor chávez mire acá estamos concursando con su hija para que ella pueda ganar unos premios por el día del padre para usted le parece le voy a hacer tres preguntas ya excelente primera pregunta mi estimado señor chávez cuál es su plato de comida favorita favorito muy bien muy bien excelente así segunda pregunta usted tuvo una mascota muy querida cuál era el nombre de esa mascota excelente señor chávez perfecto y por último acá su hija nos comentaba que usted también tiene un color favorito cuál es su color favorito gran chávez el verde ya vamos 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 con la pregunta bonus ya que la última al parecer está mal entre una buena pizza y un pollito a la brasa por cuál se va a la pizza por una pizza por una pizza está bien está bien ay papá ya me hiciste perder porque pensé que te ibas para el pollito señor chávez vamos a hacer una cosa vamos a darle una última oportunidad su hija acá nos comentó que usted tiene un segundo plato favorito cuál es su segundo plato favorito ay papá ahora sí ya me fregaste está bien señor chávez muchas gracias por participar le mandamos un fuerte abrazo por el día el padre que la pasa bonito nos vemos le hemos dado full oportunidades a tu viejo yo pensé que se iba por el pollito pero ya mis caballeros oye escúchame igual le hemos pasado súper bien contigo y con tus amigos así es que igual te vamos a dar el premio en serio si te vamos a dar el premio no me estas mintiendo no 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 para nada ya lo único que tienes que hacer no mentira no tienes que hacer nada vamos a darte el premio pon las manos así y gracias a la magia del youtube el premio va a aparecer en tus manos ya está bien así cierro tus ojitos ya y piensa en el gran chávez ¿está con los ojos cerrados? sí sí ya a ver nos vamos a acomodar acá no olvides que estos ah no no puedo decir nada ¿no? porque está estamos como que en cámara ¿no? congelada tengo este cámara ya ay es que mi mano es chiquitita ya oye no tengo equilibrio boom perfecto dios muchas gracias escúchame escúchame tiene que ser un asombro más osea quiero ver como gritos un poco de moco ¿me entiendes? ay ay ya 3, 2, 1 boom no puede ser ay eso me ha arreglado hace cuanto no se vaya tu papá tu chisina oye ahora si yo estoy muy feliz después de 5 años que no tengo la mierda también para que leches ahí su gelcito que bacán el gran chávez muchas gracias que no tiene pelo chisina igual gracias mister classic que nos permiten así apoyar a gente de la calle concha de su madre que está quecha mierda por eso si no tienen que comer le estamos dando ahí su rico shampoo para que vaya su perra a su papá y que pase un bonito día del padre de gran chávez un último mensaje papá todo es por ti papá concha de su madre gracias o corta a verdad que suscríbanse ay ya suscríbanse suscríbanse lo merecen gracias el corte yo no lo puedo más mis queridos amigos eso fue todo por hoy no olvides que siempre yo soy Poli detrás de cámara se salga en unión y no hay ninguna palabra y el siempre virgen fucking Ronix y esto fue una entrevista que llega gracias a Mr. Classic y Poli Ronix no olvides que siempre estamos aquí en tu parque mi parque nuestro parque el parque Kenny también puedes ver nuestros videos que te aparecerán en toda la pantalla y por supuesto dejarnos un comentario y un like si es que este video te gustó felicidad el padre pásala lindo esto es Poli Ronix let's go ah llego bien bueno es su apodo llego si lleguito lleguito y por qué ah porque se llama segundo segundo ajá ay su hermano primero ¿eh? no 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 no